...algo que a mí me preocupa, porque tú dijiste que el novio... ¿Qué? 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 No, yo no, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy... Cuando tú dijiste que el novio no puede ver a la novia ocho días, y dijo, sí, qué padre, ya no lo aguanto. ¿Cómo dijiste ya no lo aguanto? ¿Por eso se van a casar? Pues sí, un... ¿Y eso se trata? Pero si no es descanso, es por tu propio bien para que dure el matrimonio. Bueno, estoy de acuerdo. Señor, dile la palabra. ¿Con quién me voy a ir a dormir? Les quiero decir a todos que yo soy la organizadora de esta despedida de solteras. Confíen en mí después. Mi vida. Porque cuando yo me case... No, ya valió. No, no, es así, ya valió. Ya valió, sí. Qué feas personas son. Después de la pausa, la despedida de Liz. Y si le cambian, se lo pierden. ¡Se lo pierden!